Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta al tanto con lo que pasó un día como hoy. 18 de mayo de 1868, la Convención Nacional proclama a Buenaventura Báez los títulos de Dictador y Gran Ciudadano. La comunicación que informa al presidente Báez dicha proclama está firmada por Jacinto de la Concha. 1934, el puente de hierro del río Iguamo en San Pedro de Macorís es declarado abierto al servicio público. Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó al tanto con lo que pasó un día como hoy.